Una discusión le costó la vida a una mujer en la ciudad de San Pedro. Su pareja sentimental le propinó nada menos que un disparo en el pecho que le causó la muerte en el interior de un complejo de apartamentos ubicado entre la calle 14 Oeste y Cuadra 300. Lo que tenemos aquí es una investigación de un homicidio y lo único que sabemos ahorita, obviamente estaba bajo investigación, pero una mujer como en sus 50 falleció en este apartamento. Alejandra vive al lado de los apartamentos donde ocurrió esta tragedia y se mostró conmocionada de que sus vecinos hayan usado la violencia para tratar de resolver las diferencias. Una tragedia sí es triste, no sé cuál sería el problema ahí, pero a veces hay mucha violencia. La verdad no, no es la forma de arreglar un problema. Las autoridades policiales están investigando este caso como posible violencia doméstica. Y es que los vecinos primero escucharon una disputa y luego un disparo. El asesinato ocurrió a la 1 y 30 de la madrugada de este jueves. Aquí es muy serio esto, no, no, peleas, nada. O sea, es raro que resulte que hubo un asesinato. Los investigadores pasaron hoy varias horas recabando evidencias y testimonios de los inquilinos de este edificio. Luego capturaron a un sospechoso de cometer el crimen. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.